A pesar de lo mucho que la imagen de la monarquía se ha visto empañada en los últimos años con actuaciones poco éticas e incluso delictivas por parte de alguno de sus miembros de mayor peso, como el rey Juan Carlos o Iñaki Urdangarín, la reina Sofía sigue recibiendo un cariño de gran parte del público que parece permanecer intacto. Este mismo viernes, la madre de Felipe VI lo ha podido comprobar al acudir en solitario al Teatro Romano de Mérida para presidir el concierto extraordinario Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España junto con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Su entrada al recinto ha despertado el respeto y la admiración del público presente que en pie ha dedicado a la reina Sofía una larga ovación que ha durado más de un minuto. Con este concierto se ha dado el pistoletazo de salida a la edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida del 2021, uno de los más esperados por todos los amantes del teatro y en el que la reina Leticia, el rey Felipe VI y sus hijas, Leonor y Sofía disfrutaron como público el año pasado, dentro de una de las visitas enmarcadas en la gira que realizaron por todas las comunidades autónomas. El recibimiento de la familia real en aquella ocasión no fue el mismo vivido este viernes por la reina Sofía. Cuando los reyes y sus hijas entraron al teatro el público se dividió entre los que silbaban y abucheaban y los que gritaban viva el rey y aplaudían. El pulso en el graderío entre fanáticos y detractores de la monarquía se mantuvo durante unos minutos de manera estridente. Los reyes y sus hijas respondieron con serenidad, sonriendo y saludando para después disfrutar del espectáculo, la obra antigona. Para esta ocasión tan especial, sobre todo para Mérida y sus habitantes, la reina Sofía ha escogido una prenda muy recordada dentro del armario de la Emérita. Se trata de un moderno mono negro estampado de grandes margaritas con el que ya sorprendió en el año 2019 al salirse de su estilo más clásico apostando por esta vistosa y alegre prenda. No era nada inusual por aquel entonces encontrar al emérito en la localidad, uno de sus lugares favoritos y que frecuentaba desde que dejó la jefatura de estado en 2014 y retomó su pasión por las regatas al año siguiente. Tampoco sorprendió aquel día ver a la infanta Elena junto a él. La hija de los reyes eméritos acompañaba en muchas ocasiones a su padre como buena seguidora también de este deporte náutico. Lo que no era habitual es que la reina Sofía se uniese a aquella escapada. De hecho, era la primera vez que la madre de Felipe VI se dejaba ver en San Xenxo para acompañar a su marido en el trofeo almirante Rodríguez Toubes. Esa circunstancia unida a su llamativo look hicieron que su mono estampado con margaritas fuese muy recordado. Ahora, la emérita lo ha recuperado para lucirlo en solitario. Su presencia en Mérida, sin Juan Carlos a su lado, ha logrado desvincular la prenda lucida del recuerdo del emérito para darle un nuevo valor. Mérida, sin Juan Carlos a su lado, ha logrado desvincular la prenda lucida del recuerdo del emérito.